Romper los límites creativos y a la misma vez mantener la integridad del cabello ahora es posible gracias a B3 Brazilian Bond Builder. Esta herramienta profesional e innovadora está cambiando la manera en que trabajamos con el cabello. Nos da más libertad para crear el color que nuestros clientes alguna vez soñaron de tener, sin preocuparse porque se quiebre, sin tiempo de procesamiento adicional en un simple paso. En este video, usted va a poder observar qué fácil es medir y mezclar B3 Brazilian Bond Builder en todas sus formulaciones de color. Como B3 utiliza un sistema de aplicación de anidro, lo cual significa que no contiene agua y está específicamente diseñado con copolímero para volver a fijar y crear enlaces, no hay un aumento en el tiempo de procesamiento, por lo tanto, puede esperar tener un cabello fuerte y saludable y un color más duradero sin tener que cambiar su calendario de reservas. Si utiliza B3 en la botella de 500 mililitros, deberá instalar el dosificador, asegurándose de cerrarlo herméticamente. Para administrar el producto, simplemente apriete la botella y llene hasta la medida especificada para el servicio que desee llevar a cabo. Para garantizar una medición precisa, especialmente al utilizar ampollas de B3, recomendamos utilizar una báscula digital en todas sus formulaciones de color. Para un proceso de color, primero deberá mezclar su color con el revelador. No aumente el revelador. Una vez que haya creado su mezcla, deberá agregar un octavo de onza, 3.5 mililitros, de B3 Brazilian Bond Builder y colocarla en su color, asegurándose de mezclar con cuidado. Proceda con la aplicación y el proceso normalmente. Cuando mezcle su decolorante para Balajash, deberá mezclar una onza de blanqueador, 30 mililitros, en polvo, con el revelador, utilizando una proporción de 1 a 2. Cuando mida su blanqueador, tenga cuidado con el tamaño del medidor, ya que algunos medidores son de una onza y otros son de media onza. Deberá aumentar el revelador un nivel para lograr el resultado deseado. Luego, deberá medir un octavo de onza de B3 Brazilian Bond Builder y mezclarlo completamente con el decolorante. Aunque mezcle una onza de revelador para decolorarse, igual deberá agregar un octavo de onza de B3 Brazilian Bond Builder. Si su fórmula es muy tenue, siempre se puede agregar más blanqueador en polvo hasta que llegue a la consistencia deseada. No debe agregar más revelador. Para decolorar el cuero cabelludo y hacer iluminaciones o reflejos, hombre, color sombrío y fusión de colores, debe mezclar una onza, 30 mililitros, de blanqueador con revelador, usando una proporción de 1 a 2. Agregue su revelador y deberá aumentar un nivel para lograr el nivel deseado de iluminación. Luego, deberá medir un cuarto de onza de B3 Brazilian Bond Builder y mezclarlo con el decolorante. Si su mezcla es muy tenue, se puede agregar más blanqueador en polvo hasta llegar a la consistencia deseada. No debe agregar más revelador. Desde coloraciones de moda hasta color platino, brillos y glaseados para el cabello, los coloristas y sus clientes adoran poder ver y sentir que su cabello es notablemente más resistente y que el color es más vibrante inmediatamente después y entre cada turno para coloración cuando usan B3. Nos alegramos de que pueda experimentar lo infinita y gratificante que puede ser su experiencia de coloración con B3.